Si me muero hoy, tú tienes la culpa Porque yo te quiero y tú no me buscas Tú eres la mujer que siempre he querido Y te ando gustando para estar contigo Hace muchos años que te estoy queriendo Va pasando el tiempo y me estoy muriendo Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Si yo me muero por ti, de noche voy a salir Y yo te voy a asustar, y yo te voy a empujar Y yo te voy a jalar, y yo te voy a arañar A ti no te conviene que te salga un muerto A ti no te conviene que te salga un muerto Porque te voy a asustar, porque te voy a empujar Porque te voy a jalar, porque te voy a arañar Porque te voy a asustar, porque te voy a empujar Porque te voy a jalar, porque te voy a arañar Y yo te voy a jalar, porque te voy a jalar Te voy a jalar, te voy a arañar A ti no te conviene que te salga un muerto A ti no te conviene que te salga un muerto Porque te voy a asustar, porque te voy a asustar Porque te voy a asustar, te voy a jalar El mismo Tony Sebastián Y yo te voy a jalar, porque te voy a jalar Y yo te voy a jalar, porque te voy a jalar Te voy a asustar, te voy a jalar Te voy a jalar, te voy a arañar ¡Gracias!